Visitar muchas entidades académicas, pero estoy hablando de muchos años atrás cuando yo era joven. Entonces, muchas unidades académicas donde uno hablaba de un tema pero le decían, no, no es importante. Al final empezamos aquello con la unidad, con la Universidad Católica en Cochabamba y el nivel de desarrollo de lo que fueron las actividades de derecho ambiental fueron muy interesantes y además eso se expresó en la cantidad de futuros abogados que estaban inclinados en desarrollar su tesis en derecho ambiental, 80 futuros abogados. Gran cosa. Oscarito, hay preguntas. Sí, tenemos preguntas. José Luis en La Paz pregunta a Ana Benavides. ¿Qué cosas concretas se están proyectando en el futuro, ojalá no muy lejano, para proteger más el derecho electoral de la gente? Mira, nosotros estamos llevando adelante cursos de capacitación a través de una instancia que se llama el CIPDE, es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. Tenemos a gente muy experta en el tema, estamos haciendo investigaciones también y estamos tratando de elaborar proyectos que pueden ser legislativos en el tema del derecho al voto, la protección al voto, el derecho político del ciudadano. Hay estas actividades en ese tema, pero tenemos otras muchas más actividades en cuanto a investigación. Por ejemplo, en el Departamento de La Paz estamos investigando a los seis pueblos indígenas originarios campesinos en el lugar, ¿no es cierto?, con sus propias normas y costumbres que también prevé la ley y la Constitución. Estamos llevando adelante también nosotros algunas investigaciones relacionadas con lo que debe hacer La Paz, concretamente por ser el departamento con mayor número de habilitados votantes, ¿no es cierto? Nosotros en el departamento, que sería lo más grande, tenemos más de un millón y medio de ciudadanos habilitados para el voto. Entonces, estamos haciendo algunos trípticos, investigaciones, afiches para empezar a la gente a concientizarla, formarla, para que cuando se llegue un proceso electoral, los ciudadanos puedan conocer y sea un voto calificado, un voto consciente, conociendo a su autoridad. Entonces, es un trabajo comunicacional muy importante también. Ana María sí que supo munirse de los conocimientos de la gente con la que trabajó. Ya mencionábamos a Ana María Romero de Campero, Waldo Alvarracín, Rolando Villena, en fin, tuviera sido un constante aprendizaje. Y antes de ellos también, ¿no es cierto?, porque ya trabajé en muchos medios de comunicación y también hubo gente muy importante, ¿no?, porque, bueno, cuántos años llevamos en este tema de la defensa de derechos humanos. Yo les daba a los compañeros de coordinación acá, por ejemplo, unos recortes de prensa de los 80, cuando hacíamos columnas de derechos humanos en la prensa, ¿no? Y detrás de eso, bueno, había jefes también muy destacados, pero en estos temas con Ana María, con Waldo, con Rolando ya no estuve porque ya me tocó, estuve un breve tiempo porque ya me tocó asumir esta responsabilidad en el Tribunal Electoral. Y, doctor, ¿su aspiración fue siempre llegar a ocupar un cargo como el que tiene ahora? Me llama mucho la atención, siempre me ha gustado la gestión pública, porque la gestión pública tiene un conjunto de desafíos muy interesantes y, bueno, Dios me ha dado la oportunidad de estar en un cargo de esta naturaleza, a la cabeza de un órgano del Estado, como es el órgano electoral plurinacional, y creo que aquí tengo un compromiso moral no solamente con Bolivia, con el órgano electoral, sino también con Dios. Ana María, ese perfil de periodista, no sé si te habrá ayudado a conseguir este puesto de presidenta del Tribunal Departamental Electoral. Quizás esa es tu credibilidad a lo largo de estos años, tus conocimientos, en fin. Yo creo que sí, ha coadyuvado muchísimo, ¿no?, porque durante todo el tiempo de trabajo la gente ha podido ver seguramente la ética, el propio compromiso con el país, ¿no?, que viene de larga data. Entonces, yo creo que han evaluado todo esto a la hora de determinar elegirme como representante del presidente en el cargo, ¿no? Bueno, y ni qué decir del doctor, porque estos conocimientos suyos en el tema ambiental seguramente también le han ayudado para que forme parte de un proceso que va a pasar a la historia. Estoy hablando del TIPNIS. Sí, evidentemente. En este tema no solamente ha habido la concurrencia de conocimientos jurídico-ambientales, sino también elementos vinculados con la propia gestión administrativa, la propia logística. Fue un desafío muy grande que tuvo el órgano electoral plurinacional. Llevar adelante este proceso de observación y acompañamiento de la consulta previa. Pero, bueno, ahí están resultados. Se generaron muchos elementos, ¿no? Muchos elementos pretendieron incluso satanizar la actuación. Pero al final hubo un resultado y como órgano electoral realizamos aquello que la propia ley nos imponía, observar y acompañar. Y en este momento no solamente hemos impreso la información y el resultado de esta observación y acompañamiento, sino cualquier persona que pueda o que quiera ver puede entrar a la página del órgano electoral plurinacional y encuentra todos los detalles de manera exquisita, puntual, de todo lo que ha acontecido en cada una de las comunidades que fueron consultadas. Hay otra cosa que tienen en común, porque Ana es miembro de los periodistas ambientalistas. Exactamente. O sea que también apoya este tema. Y me parece que ahora tenemos un colega en el medio, ¿no?, que es Carlos Lara. Sí. Con él hemos impulsado, somos fundadores del círculo de periodistas ambientalistas. Carlos Lara, periodista de esta su casa televisiva, que lo ven todos los días en los informativos de P.A.T. Claro. A la cabeza de él hemos llevado adelante esta iniciativa, hemos hecho los estatutos, hemos tenido reuniones, muchos cursos en línea también sobre medio ambiente. Es una persona que ha apuntalado muy bien también a defensa de los derechos ambientales. Ustedes son personas que siempre han tenido un vínculo muy cercano con gente de distintos estratos sociales. ¿De qué manera habrá ayudado esto a entender la realidad que tiene nuestro país, esa diversidad cultural que hay en Bolivia? A mí me ha tocado trabajar en temas jurídicoambientales con comunidades del altiplano, de los valles, de las tierras bajas, donde realmente uno genera elementos y una vivencia muy grande. Así mismo, dar clases en pregrado, posgrado. Y también es otra dinámica en la que uno se desenvuelve. Y trabajar con grupos particularmente me encanta, porque uno se nutre de experiencias, inquietudes. Y yo siempre he insistido en que, en la medida en que los grupos son multidisciplinarios, uno genera mayor dinámica en el desarrollo de relacionamiento con los grupos multidisciplinarios. Obviamente, estas experiencias, inquietudes que se han ido generando, han nutrido no solo en generar los conocimientos, sino también, estoy seguro, la sensibilidad sobre diversas temáticas. A eso vamos, a la sensibilidad, Ana María. Tú sabes que en el Defensor del Pueblo hemos trabajado con los grupos de mayor vulnerabilidad. Entonces, hemos trabajado con mujeres, niños, privados de libertad, la comunidad GLBT, las personas con discapacidad. Y hemos empezado nosotros a involucrar a toda la gente a que hagan sus propias demandas. Entonces, hemos hecho los proyectos de ley, hemos agendado en el legislativo, hemos acompañado, hemos logrado su sanción y su posterior promulgación. Hemos hecho que la gente no solo tenga derechos, sino que los ejerza también. Entonces, realmente nosotros sí hemos tenido el contacto directo con la población en general, porque en todos los ámbitos realmente nos ha tocado estar compartiendo día a día con su problemática. Entonces, eso sí te sensibiliza ante la problemática que, en muchos casos, ha sido invisibilizada. Entonces, nosotros poníamos a gente en escenario y la gente empezaba a reflexionar sobre estas necesidades de la gente, que eran muchas cosas. Y en realidad, en la mayoría de los grupos sí hemos trabajado fuertemente y sigo vinculada de alguna manera todavía con ellos, porque absolutamente para todos te llaman, te preguntan cómo deben hacer y vamos a seguir con el trabajo. ¿Y cómo está el almuerzo? ¿Está rico? Necesitamos más agua para el doctor, por favor, Miguel Ángel, venga por aquí. Oscarito. Sí, tenemos una pregunta de este oruro para ambos. Para estar en estos cargos, se supone que no deben tener preferencia política, pero ¿será que ustedes tienen alguna afinidad al MAS o por lo menos son cercanos al presidente Morales? Podría empezar. Pero claro. Gracias. Evidentemente, un requisito básico es que uno está obligado a no tener ningún tipo de filiación política. Pero además, como el Tribunal Supremo Electoral se convierte en un administrador de procesos electorales, no solamente tiene que estar obligado en los hechos, sino también íntimamente. O sea, hay un refrán que dice, la esposa del juez no solamente, a la esposa del juez no solamente le basta parecer honesta, sino que también la gente diga que es honesta. Y en este sentido, este elemento esencial que es la independencia de cualquier organización política es fundamental. Por lo menos en mi caso, no existe ningún tipo de vínculo con ninguna organización política, ni oficialista, ni tampoco de otra naturaleza. Pero además, todos los actores políticos como tal reciben el mismo nivel de consideración sobre este tema. Ana María. Yo creo que precisamente para que haber sido elegida en el cargo, se ha visto mucho el tema de la militancia partidaria. Entonces, al ver que no existía ninguna militancia, tomaron la determinación de elegirme. Yo sí soy de la idea de que en este cargo no puede haber ningún vínculo político partidario absolutamente con ninguna agrupación ciudadana ni con ningún partido político, porque sí comprometerías tu trabajo. Además, la ley es clarísima y la constitución también. Tienes que gozar de total independencia y además la tienes que comprobar. Y yo creo que todas las personas, cuando asúmense el cargo, sí pueden avalar, decir, sí, esta persona nunca militó en ningún partido político, nunca estuvo ligada a ningún partido. Eso se trata. Un brindis por ustedes, por favor. Una pausa. Gracias. Volvemos enseguida. Increíble, pero se nos terminó el tiempo. Voló el programa. Es que con gente tan interesante y con tanto para hablar, así son. Así son los programas. Gracias, ha sido un placer tenerlos. Gracias, Casimira. Personas que trabajan por nuestro país. Son un ejemplo. Y además que nos representan muy bien. Sigan adelante. Gracias, Casimira. Un placer. Chau, amigos. Continúen con Noticias Peate. Permiso. Gracias.